Este pasado domingo se jugó la final de fútbol campo en el estadio de fútbol de Dolores donde se enfrentaron los equipos IMD versus Deportivo Canales Completaron el tiempo reglamentario de 90 minutos, quedando el marcador 3x3 Se fueron al tiempo extra de 10 minutos y 10 minutos Finalmente se fueron a penaltis, quedando 3x1 a favor de IMD que lograron coronarse tres veces campeones, incluyendo dos campeonatos por separado completando cinco campeonatos ganados El portero estrella Juan Carlos Vega La Araña fue quien paró los tres penales Colaboración de Roger García López, Francisco Rojas Andino